Buen día, buenos días del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenía también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos se sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Bueno, esta es la diferencia que hay entre el Hijo de Dios y los humanos. Jesús siente compasión y los humanos siempre calculamos de dónde se puede sacar pan para saciar a tantos. Y ya conocemos los relatos. Se trata de distribuir. Sí. De distribuir lo que tenemos. Y el Señor se encargará de que a nadie le falta nada. Y no solo esto, sino que hasta va a sobrar. Sí, yo siempre que reflexiono sobre estos textos, pienso que la cuestión del hambre en el mundo no es que la naturaleza no dé para todos. En la mala distribución. ¿Cuántos? Alimentos se desperdicia. Mientras otros no tienen lo necesario. Es cuestión política. No echemos la culpa a Dios. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.